No puedo negar que te quiero atrapar Entre mi brazo y no soltarte nunca nunca Universal Sounds Quiero que seas mía, solo mía y sin preguntas Vámonos a viajar Como un humano te enamoro, como alguien te devoro Es que tú eres mi tesoro, ma Tú sabes bien que yo te adoro A tu cuerpo me incorporo y a tú es yo lo mejor, ma Fran Márquez Como un humano te enamoro, como alguien te devoro Es que tú eres mi tesoro, ma Tú sabes bien que yo te adoro A tu cuerpo me incorporo y a tú es yo lo mejor, ma Estamos perdiendo tiempo En vez de comernos a besos Y viajar por el espacio tú y yo Como dos locos que solo creen en el amor Oh no, yo quiero que tú me beses Yo quiero que tú me abraces, baby Déjame llegar a la base No permita que esto fracase Dime, ma, que vamos a hacer, ma Yo tengo la cura y tengo tu enferma Tengo la medicina para tu enfermedad También la pastillita para tu ansiedad Dime, ma, que vamos a hacer, ma Yo tengo la cura y tengo tu enferma Tengo la medicina para tu enfermedad También la pastillita para tu ansiedad Como un humano te enamoro Como alguien te enamoro, es que tú eres mi tesoro, ma Tú sabes bien que yo te adoro, a tu cuerpo me incorpore Y a tú es yo lo mejor, ma Como humano te enamoro, como alguien te enamoro Es que tú eres mi tesoro, ma Tú sabes bien que yo te adoro, a tu cuerpo me incorpore Y a tú es yo lo mejor, ma Estamos perdiendo tiempo En vez de comernos a besos Y viajar por el espacio tú y yo Como dos locos que solo creen en el amor Oh no, yo quiero que tú me beses, yo quiero que tú me abraces, baby Déjame llegar a la base, no permita que esto fracase Ya diré el incomparable No puedo negar que te quiero atrapar Entre mis brazos y no soltarte nunca, nunca Quiero que seas mía, solo mía y sin preguntas Vámonos a viajar Vámonos a viajar Vámonos a viajar ¡Vámonos a viajar!